Para compartirlos está con nosotros el diputado del Partido Popular, el señor José Antonio Cotto. Muy buenas tardes y bienvenido. El profesor de Economía Gonzalo Bernardos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. El diputado del Grupo Ciudadanos en Jordi Cañas. Muy buenas tardes y bienvenido. Y el amigo Ramón. Muy buenas tardes, querido. Gracias por compartir esta noche. Muchas gracias. ¿Cómo estás, señor Cañas? Muy bien. Contento de estar aquí contigo y con todos los espectadores, con Ramón, con el resto de Tentulia. ¿Pero eso me lo dice para que le trate bien o me lo dice porque...? Sí, 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 me trata fatal siempre, pero bueno, yo lo intento, lo intento, intento hacer esta introducción a ver si por una vez... Yo que usted vigilaría porque tenemos al profesor Bernardos. Lo digo porque sabe que él es muy listo. Sí, sí, pisa mucho. El juez Castro abre la investigación fiscal sobre la infanta Cristina. El instructor del caso Nos prepara ya la imputación, atención, de Francisco Camps y Rita Barberá por sus contratos con Urdangarín. Hay quien dice que van a por ella y hay quien dice que hay que ir a por ella. A ver qué me dicen ustedes, señor Cañas. Y hay quien dice que no van a por ella. Es decir, es que hay opiniones para todo. Es decir, yo... Volvemos siempre a lo de... Volvemos a lo de siempre. Es decir, a mí me gustaría que la infanta Cristina fuera tratada como Cristina de Borbón. Es decir, como la señora Cristina de Borbón. ¿Y crees que no es tratada así? Pues hombre, pues no lo sé. Como siempre planea la sombra de la sospecha sobre esto, el auto de esa imputación ya parecía indicar cuál iba a ser la vía futura en el proceso a seguir con la infanta, que era el delito fiscal. Pero también hay informaciones de Hacienda diciendo que no hay delito. Declaraciones del fiscal general del Estado. Yo no sé a cuántas personas que están sufriendo un proceso judicial, habla de ellas el fiscal general del Estado. O sea, yo de verdad, llega un punto... O sea, yo quiero confiar en la justicia. Yo quiero confiar en el gobierno. Quiero confiar en la fiscalía. Y quiero confiar en nuestro sistema democrático y de derecho. Pero me gustaría que aquellos responsables que están al frente del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, se comportasen decentemente. Porque mire, no hay mayor delito que el delito que cometen los mejores. Eso y una frase en latín que no recuerdo. Donde hay algo que se llama la prevaricación. Y si aquel que tiene que ser el mejor, que es un juez, comete actos que no debe cometer, lo que se convierte es en un prevaricador. Y prevaricar es uno de los peores delitos. Porque los peores delitos son los que hacen los mejores. A ver, el juez Castro se nota que no es de la Audiencia Nacional. Cuando debemos bajar al juez Cruz o al juez Garzón en su momento, veíamos que tienen más aplomo. Bueno, en cualquier caso, la justicia es igual para todos y la muestra de ello... Bueno, no te lo crees tú eso ni soñando. No, no, no. Y si me permites... Vale, perdónale, este tema yo soy generalmente muy moderado y muy tal. Pero eso no te lo crees ni tú, ni soñando, ni tú, ni tu partido, ni tu presidente. Mentira. Cuando me permitas, acabaré. Soy una persona muy tranquila. No es verdad. Eso es la mayor mentira que existe. Eso lo dirá un juez. No, lo digo yo. Eso sí que lo digo yo, como persona. Si comete un delito tipificado en el Código Penal, lo decirá un juez y afortunadamente no tú. Eso estoy diciendo yo desde el principio. A ver, en el principio, por favor, quiero abrir el debate. Por favor. Tranquilidad, tranquilidad. Señor Cañas, ¿por qué está usted mirando tan callado? Pues porque me parece interesante la conversación que tienen Coto y Ramón. Interesante porque yo sustancialmente comparto lo que dice Ramón. No con esa vemencia. Y intento poner el punto medio. Es decir, una cosa es lo que debería ser, otra cosa es lo que es. Y no confundamos. Y otra cosa es lo que anhelamos que sea. Y los casos que están sucediendo en España, lo que evidencian es que es imprescindible también reformar. Reformar nuestra justicia. Sacar la justicia del control político. ¿Se está haciendo? Bueno, mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Cuando sigue habiendo una voluntad de control por parte de los partidos políticos de la justicia. Entonces yo lo que me gustaría vivir es un país donde este debate no se produjera. Es mi esperanza que algún día podamos estar en un país donde este tipo de debate no se produjera. Y sobre todo en un país donde Ramón no tenga razón. ¿Cómo? Que a mí lo que me gustaría vivir es un país donde Ramón no tuviera razón. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado a declarar esta mañana a los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín, CaixaBank y Sidre Faine, y del BBVA, Francisco González, por el caso Bankia. ¿Por qué no se castiga a los responsables, sea quien sea, de los bancos, por las estafas, por las enormes estafas que han hecho a la gente humilde, a la gente sencilla y algunos de ellos, sobre todo muchos de ellos, gente mayor? ¿Pero en qué país vivimos que llegan en esos cochazos? No sé lo que habrán dicho. Creo que uno de ellos ha dicho que todo había ido como tenía que ir. ¿Esto qué es, señor Cañas? Pues mira, en este país, como decía Gregorio Morán, para robar a un anciano solo necesitas tener pocos escrúpulos y un buen abogado o ser banquero. En un país donde casi un millón de personas han visto como de una manera u otra les robaban sus ahorros y no hay ninguna causa general contra aquellas entidades financieras que hicieron y cometieron probablemente la mayor estafa bancaria de nuestra historia. Estos señores han ido hoy a la audiencia nacional por el caso Bankia, pero ninguno de ellos en principio tiene sus entidades problemas con las entidades preferentes. ¿Qué significa? Yo me gustaría saber, ese fiscal general del Estado, que tiene que velar por justicia en nuestro país, ¿por qué no ha citado a los presidentes de Cataluña? No, no los voy a citar a un juez. Pues que instruyan, que manden una instrucción. Que no puede el fiscal ordenar una instrucción, no puede cuando hay un millón de españoles instaurados un juez instruzado. Claro, eso estoy diciendo. O sea, un millón de españoles... Déjame acabar, Bernardo, un momento, leche. Por favor, dejad acabar a cañas. Un millón de españoles estafados y nadie actúa de oficio. O sea, nadie. Se debe actuar de oficio. ¿Se debe cuándo, demonios, vamos a actuar de oficio? Por supuesto. Si desde 2011 se produjo esa monumental estafa. Desde 2009. Por favor. Desde 2009. 2009 empieza, pero... Los preferentes. Los preferentes, pero la estafa, la estafa piramidal, cuando se cae... Sí, sí, el sistema. El sistema, a finales de 2011. Cuando la gente al banco y no puede cobrar. Bueno, perfecto. Entonces... Ah, pero ya es de mucho antes. Cuando... Sí, sí, desde 2009. Es igual. Dejemos la fecha de inicio. Está claro un momento que cuando esto salió se quiso tapar en los medios de comunicación. Que esto también es gravísimo. Se quiso tapar. Mira, yo acabo, acabo. Acabo, acabo. Acabo porque... De verdad, dejo al resto de tertulianos que sigan. Antes hablamos de la justicia es igual para todos. No, hay un millón de españoles donde la justicia no ha sido igual para ellos. Porque los políticos, los grandes partidos de este país, y los banqueros de este país, les han robado sus ahorros. ¿Qué está? Es decir, una justicia, justicia en este país, eso es justicia. Que es el gran culpable, que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El gobernador del Banco de España. El regulador. Que teóricamente era independiente, pero que en la realidad seguía las directrices del gobierno Zapatero. Para continuar la fiesta inmobiliaria, para continuar la fiesta de orgía de crédito, había que conseguir más capital en las entidades financieras. Si este capital lo conseguían recurriendo a bolsas las que podían, bajaba el precio de la acción. Por lo tanto, los banqueros no les gustaba. Las cajas de ahorros no podían conseguir capital, porque no podían acudir a los mercados financieros hasta el momento. Por lo tanto, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le ocurrió decir que las participaciones preferentes contaban como capital. Por un momento, una postilla. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Una cosa es que el Banco de España no supervisase. No, 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 no. Incentivar. Oye, incentivar. Para colocar una participación preferente en una normativa europea, que es el cumplimiento del MIFID, que limita perfectamente al minorista que le tienes que engañar esto. Es decir, el banquero, el señor Blesa, el señor Rato, el de Nueva Caixa Galicia, estos señores dieron órdenes de incumplir una normativa europea. Porque una cosa es que a ti te permitan un instrumento financiero para capitalizarte, y otra cosa es que tú utilices ese instrumento de una forma fraudulenta, colocándose a personas que no tienen los conocimientos financieros. Eso es una estafa. Cañas, cañas. Habrá gente que, evidentemente, el mafo tiene una responsabilidad por diseñar ese producto para capitalizar. Cañas, pregunta, cañas, pregunta, ¿por qué no hay participaciones preferentes en toda Europa? Se van a ir de rositas. Cañas, cañas. ¿Por qué no hay participaciones preferentes en toda Europa? No hay preferentes participaciones en toda Europa porque no se incentivaron ni estimularon por parte de su banco central, como aquí fue el Banco de España. Y a partir de aquí, la idea de las entidades financieras, esto se llama una banca de producto. La gente que está en las oficinas son colocadores. Tienen, más o menos, los mismos conocimientos financieros que puede tener, igual, en algunas ocasiones, un frutero, un lechero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están, usted no piense. Coloque, coloque, venda. Pero, profesor Bernardo, aquí hay alguien que es responsable de todo esto. Y, como dice el señor Cañas, igual se van de rositas, que es lo que yo me pregunto todavía a día de hoy. ¿Cómo es que no hay nadie responsable de esto si ha sido una estafa, como parece ser que ha sido? Pues porque están paradas por el Banco de España, están paradas por los políticos, que era una forma de capitalizar las entidades, y, evidentemente, no se van unos a otros a pisar, unos a otros no se van a pisar. ¿Cómo van a llamar al señor Rato? Porque, como el señor Rato empieza a largar por esa boca, aquí va a arder Troya. Carlos. Vá a arder Troya. Y, como llamen a Blesa, va a arder Troya. Y, como llamen a todo, va a arder Troya. Y, cuando empiecen a llamarlos, era último, no nos vamos a hacer daño. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que entre ellos se están guardando las espaldas? Es el chiste del dentista. ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño? Pues eso. ¿Qué ha hecho el gobierno, por ejemplo, del PP? Que, parece Jordi Cañas, que se está defendiendo aquí a Zapatero. Parece el abogado de Zapatero. Mira, el PP que ha hecho... No, 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 Zapatero, yo. El PP, no, no, estás diciendo, no, es que la culpa no es bien del Banco de España, ¿no? La culpa, el Banco, el Ángel Fernández Ordóñez, que fue secretario del Estado de Economía, el PSOE... Si mañana alguien liberaliza el mercado de las armas, y tú me coges una pistola y me matas, y Carlos diría, no, fíjate, el libre hizo las armas, eh, perdona, tú me ha pegado el tiro. O sea, ¿a quién ha pegado el gatillo, o no? Ya, pero ante esta situación, ¿qué ha hecho el PP? Ha hecho dos cosas. Una, prohibir las preferentes a particulares. Están prohibidas desde hace un mes y medio. Y dos, el arbitraje, o sea, se está haciendo un proceso de arbitraje, y tú lo sabes, que estás en la Comisión de Cajas, para dar solución a los preferentistas. Perdiendo el 60% mucha gente su dinero. Hombre, teniendo en cuenta que eso está en el marco europeo, que está cotizando en un mercado suburbano. O sea, a una persona mayor, a una persona mayor, que le han quitado 10.000 euros... No, no, al revés, hay casos donde van a recuperar al 100%, dependiendo de los conocimientos financieros de esas personas. Y tres, se está cambiando el código penal, porque en ese momento el código penal no tipificaba que eso pudiera suceder, y ahora está haciendo un código penal para que en el futuro, si vuelve a pasar algo así, la gente que lo haga, pague por ello. Y Miguel Blesa ha ido a la cárcel. El futuro está muy bien, perdona. Con un gobierno del PP, no con unos socialistas, con ningún banqueo. Primero, una cosa, el Partido Popular no ha llevado a Blesa a la cárcel. Por supuesto que no, pero ha ido con un gobierno del PP. Dos, la segunda, la solución... Que parecía que nunca podía ir. Ha ido, es así. La solución de las preferentes con arbitraje no incorpora a la gente que se las cambiaron por la duda subordinada. Es decir, a la gente que la estafaron, la volvieron a estafar, y a esa gente que la estafaron una vez, le permitieron que la estafara la segunda vez, mientras el gobierno miraba hacia otro lado. Esa gente no entra en los arbitrajes. Y es una gente que va a perder al 90 o el 100% de su capital. Este tema, señor Cañas, es un tema que la política lo ha visto desde qué punto de vista. Desde el amparo, desde el amparo más absoluto. Es decir, la política tiene que servir fundamentalmente para el bien común. Yo sé que estas cosas son naives, pero yo sigo pensando en eso. Es decir, la política tiene que servir para el bien común. Cuando la política sirve para permitir que se robe a las personas más débiles de una sociedad, pierde absolutamente... ¿Pero y por qué la política ha permitido que se robe a la gente? Pues porque era una forma de solucionar un problema financiero que se hayan metido unos gestores de bancos o cajas irresponsables. Es decir, permitir a las entidades financieras que cometieran unas estéticas locuras a nivel de exposición de su riesgo, de quebrar las entidades financieras, se tenía que reflotar de alguna manera. ¿Cómo se reflotó? Con los ahorros de los ciudadanos. Yo tengo... Cuéntalo como lo contabas antes que lo ha entendido todo el mundo. Jordi, guárdame estos mil euros, me los das el lunes y tú te los gastas en el casino, el sábado y los palmas, y el lunes no me los puedes... Es como si tú, Carlos, me dices, toma Jordi, tengo 10 mil euros, guárdamelos una semana. Y yo tengo un asuntillo, una deuda de 4.000, 5.000 euros, y va, me lo voy a jugar esto. Tengo aquí un negocio, tú me vas ahí redondo, gano 5.000, los 10.000 de Ramón, devuelvo el lunes a Ramón y yo me quedo 5.000 y tapo mi agujero. ¿Qué pasa? Que como suele pasar en las películas, pierdes los 10.000, tus mil, y te quedas arruinado. Y cuando viene Ramón el lunes, dice, yo le digo, devuélveme los 10.000, digo, amigo, pues ya los tengo. Lo que pasa es que ni es Ramón, ni soy yo, son los bancos y son ciudadanos que necesitaban ese dinero para vivir, para subsistir, para evitar que se me hagan los pisos, para...